En febrero o marzo, si no me equivoco, en la ciudad de San Lorenzo, donde inclusive ha habido heridos muy fuertes, un conocido abogado nuestro de acá de la provincia también ha tenido un maltrato, con los hermanos indígenas lógicamente, toda vez que habían tenido un territorio a nombre de Corpi, y que fue posicionado por pobladores vivientes del pueblo de San Lorenzo. Entonces ese afán, el alcalde, actúa de una forma muy inmediata, el doctor Chávez Silvano, en donde se comprometió a gestionar y adquirir un terreno en el eje carretero entre San Lorenzo y el Pastaza. Entonces, lógicamente se quedaron los posicionarios ahí, en ese territorio que se habían tomado, pero teníamos que buscar otra solución, y la solución pasa que de hacer un trabajo de forma conjunta, de titular un terreno, de adquirir un terreno y titularlo en la carretera, exclusivamente para Corpi. Y justo estas casi 50 hectáreas, en estos momentos ya está saliendo el proceso de titulación, acabo de llamarle al señor alcalde del Datén del Marañón, y está muy contento, porque ya estamos haciendo prácticamente el proceso de adjudicación, para inscribir en los registros públicos, y inmediatamente firmarlos y entregarlos el título. Entonces, en este proceso último ya estamos, y la verdad es que se alegró el alcalde del Datén del Marañón. Claro, porque con esto se soluciona un conflicto social, un problema social ahí en San Lorenzo. Sí, definitivamente un problema social, y dicho sea de paso, también estamos trabajando en el mosaico, en todos los expedientes necesarios para, los requisitos necesarios para la titulación de 150 predios también allá, y aparte más una comunidad nativa, que debemos de darle fuerza en estos últimos tiempos, y hacer que también los pueblos y los vivientes de esa zona tengan saneamiento físico legal de sus territorios. No solamente es una alegría para el alcalde, que es el padre del pueblo ahí en Datén del Marañón, San Lorenzo, sino que también para la propia organización indígena como Corpi, que van a tener ya un terreno saneado, sin ningún problema, frente a una posible invasión que pueda ocurrir, como lo que han tenido con el anterior terreno. Así es, John, en ese sentido, acá el alcalde contento, contento la organización Corpi, y a la vez los posicionarios que se quedaron con el terreno antiguo, que pertenece a Corpi, que ya se está comprometiendo el señor alcalde a titularle sus terrenos también a esa gente, y eso es bueno, de trabajar de forma conjunta y tener los resultados obtenidos. Con poco presupuesto que maneja la agencia agraria aquí en Alto Amazonas, están avanzando cosas, y eso significa que sí hay un compromiso y una voluntad muy fuerte de solucionar estos problemas. Así es, John, yo creo que todos sabemos el presupuesto que está teniendo hoy en día nuestro gobierno regional, es muy exiguo, pero sin embargo nosotros tenemos que avanzar, luchar contra la corriente a fin de cumplir con los objetivos, y sobre todo la propuesta realizada por el presidente regional de hacer de la región de Loreto, región de propietarios.